Hay en Quintana Roo 1.200 reos con rezago educativo que representan más de la tercera parte del total de prisioneros. De acuerdo con información del Instituto Estatal para la Educación de Adultos y Jóvenes, el rezago es palpable en las seis cárceles municipales y en el Centro de Readaptación Social de Chetumal. Dicho porcentaje de la población total no ha concluido sus estudios de primaria o en algunos casos la secundaria. El número se incrementó en el último año, puesto que en el censo de 2011 eran 1.050 los reos rezagados. Las cárceles con mayor incidencia son el Cerezo con cerca de 500 personas, la cárcel municipal de Cancún con más de 400, seguida de la de Solidaridad con más de 100 personas. El programa educativo se titula La Educación Te Hace Libre y a la fecha están inscritos más de 800 penitenciarios quienes con esfuerzo dedican parte de su tiempo diario a educarse entre ellos, ya que sus compañeros fungen como docentes. Entre 2011 y 2012 fueron certificados 200 por haber concluido su educación básica. El certificado de estudio fue emitido por el Instituto Estatal para la Educación de Adultos y Jóvenes en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. El programa se basa en una serie de módulos de aprendizaje que va desde alfabetización hasta operaciones matemáticas laboriosas y a la par, los contenidos van guiados a la rehabilitación social de los reos con la finalidad de brindarles una nueva oportunidad para que una vez fuera de prisión logren incorporarse a la sociedad. Informado por la Notivisión, Alejandro García.